El peso del anda está entre 900 kilos y 990 kilos. Si fuera 900 kilos, el peso promedio que cargarían 32 personas, que se reporta que cargan en total el anda, correspondería a 25 kilos un cuarto. Y si fuera 990 kilos, sería 30 kilos con 930 gramos aproximadamente por persona. Lo cual es razonable si se tiene en cuenta la seguridad de la persona y lo que recomiendan en general las normas de seguridad. Se recomienda que tenga un peso promedio para varones, como sobre los 60 kilos. O sea, no están muy delgados y están en condiciones óptimas de salud. Veamos la imagen. Estos travesaños son bastante gruesos. Todo esto está bañado en plata. En cada esquina hay cuatro ángeles, mayor de cuatro metros. 990 kilos. Se estima que 450 es plata. A máximo un kilo. Como máximo, ¿no? En oro. Toda esta parte de acá es madera, es caoba. La densidad de la caoba de Guayaquil es aproximadamente 0.5 gramos por centímetro cúbico. Frente a la densidad de la plata es 10.5 y el oro, que es aproximadamente 19.3 gramos por centímetro cúbico. El mayor peso es lo que era la plata, los 450 kilos. El resto es en adornos, en maderas, ¿no? Las bases. El peso promedio por persona sería de 30.9 kilogramos. Es razonable. El peso promedio por persona a su estilo de la plata. Música